La búsqueda de tratamientos comienza en el laboratorio. Si el tratamiento es prometedor, se ensaya en seres humanos. Seguidamente, pasa por tres fases y en cada una se formulan distintas preguntas científicas. Recuerde que el ensayo clínico es una de las etapas finales de un proceso de investigación largo y minucioso. En los ensayos de fase 1, se estudia la forma óptima de administrar un tratamiento nuevo. Se determina cuál es la forma más favorable de administrarlo. Se inscribe un número reducido de pacientes. En los ensayos de fase 2, se averigua de qué forma el tratamiento nuevo surte efecto en el cáncer. Se inscribe a un número reducido de pacientes. En los ensayos de fase 3, se estudian los tratamientos que parecieron prometedores durante los ensayos de fase 1 y 2. Se inscribe a cientos de pacientes.